Fue capturado y hoy mismo enviado a la cárcel Wilmer Alexander Acosta Rondón, segundo presunto responsable de la muerte del patrullero Oscar Guevara en la localidad de Chapinero. El hombre tendrá que responder por los delitos de homicidio agravado y hurto calificado. Wilmer Alexander Rondón, de 21 años, nacionalidad venezolana conocido bajo el alias de Caracas, fue capturado por la policía e inmediatamente fue puesto en manos de las autoridades judiciales. En los juzgados de Paloquemado se adelantó la audiencia de legalización de captura, medida de aseguramiento e imputación de cargos. Así fue como la fiscal que recibió el caso resaltó hechos de lo ocurrido el día del asesinato del uniformado. Explica a la fiscalía cómo es que también el colchón o el presidente de Alias Caracas los había observado bajar del sexto piso a un multo que parecía como un cuerpo. Las autoridades obtuvieron varios testimonios de personas que vieron el momento cuando sacaron el cuerpo del patrullero del edificio ubicado en Chapinero. La investigación ha establecido que alias Caracas, Pocholo, Petete, Daniel y Jorge, este último con legalización de captura, estuvieron involucrados en el asesinato. Hablando con su socio Daniel, este le confirma que efectivamente la persona le habían causado la muerte a una persona y que esa persona se trataba de un tombo haciendo alusión a un policía y que a esa persona le habían hurtado una pistola, el casco, el celular. Y es por ello, me imagino, o esa sería la hipótesis por la cual le causan la muerte a el patrullero Oscar Leonardo Quevaro. Alias Caracas, según las autoridades, era el administrador del quinto piso donde al parecer operaba una olla de microtráfico. Aquí se encuentra una persona que se encontraba dedicada a un quinto piso, administradora de una olla donde se vendían estupefacientes y donde también se le causa la muerte a una persona, a ese patrullero donde se le causa esa tortura. Para la Fiscalía, los delitos por los que tendrá que responder alias Caracas son homicidio y hurto calificado. El número de delitos aquí son dos, señorías. El homicidio supremamente grave que cometieron en Oscar Quevaro y que no contentos con ello cometen otro delito como es el delusto calificado con violencia sobre esa persona. Durante la audiencia, el sindicado no aceptó cargos.